Hola a todo mundo, si me tuvieron que poner un conito en la... porque dormí mal, amanecí mal, me duele el cuello un montón Parece que tengo el papel higiénico en el cuello Bueno, vamos a la ruta del mail Digo, al country pumpkin Ahora es mi turno Eso estuvo muy extremo Entonces estábamos en la ruta del maíz Ahora vamos al country pumpkin Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito Oh, qué lindo, qué lindo Un caballo, un caballo, un caballo Bye Adiós Adiós Adiós